Nos va muy bien, estamos muy bien atendidos. La gente de Acapulco, del puerto, es maravillosa. Todos muy amables, el gobernador, las autoridades. La verdad es que el hotel está perfectamente bien atendido. Estamos muy contentos, tenemos récord de asistencia y esperamos que sea una exitosa convención y muchas más que vengan. ¿Vienen todos los bancos? Están representados 51 bancos, tenemos más de 1.100 personas asistiendo, todas las autoridades financieras, muchos medios de comunicación nacional e internacionales, que va a ser un gran evento. Muchas gracias.